que tal amigos youtube con un vídeo más acerca de ritmos y teclados PA este acuérdense que todos los ritmos ya los tenemos también para la serie para los Pedely, para los Roland, para los Core, Yamaha cualquier pregunta nos pones al teléfono área 805-796-6436 bueno nos arrancamos con esta cómbia que nos pidieron por ahí un ritmo no se va a lo que dice así te vuelvo a encontrar ya no sé disimular llamo y no te puedo hablar tu recuerdo no se va no se va no se va algo en ti quiere volver tu recuerdo no se va no se va no se va quédate otra vez quédate toda la noche quédate otra vez quédate más de las doce quédate otra vez que mi corazón no olvida amor así no se olvida y no se va no se va no se va quédate otra vez quédate toda la vida quédate otra vez tu eres mi mala perdida quédate otra vez que amor así no se olvida y no se va no se va no se va no se va bueno amigos ahí estuvo este bueno un vídeo que nos pidieron una una canción que nos están pidiendo por ahí este tenemos recuerden que hacemos ritmos al gusto de todo tipo corrido norteña banda sonidero moderno de todo y nos vamos con una música bonita por todos ustedes a lo que dice oye nomás primo tenemos los PA en venta para cualquier serie de teclados mandamos saludos a toda la gente por ahí de Arizona a los amigos en California en Los Ángeles Riverside los amigos por allá del sur de California por allá para los amigos en Indio saludos especiales a toda la gente de California de Washington, Oregon, Nevada ya saben estamos todos los domingos por ahí en los remates de NIFOMO y 4000 en la venta de teclados ritmos, samples aquí los encuentras oye nomás primo amigos en New Jersey Nueva York allá en la sur de Carolina, no Carolina amigos en Noria en Idaho todo Estados Unidos, todo Latinoamérica saludos especiales ya saben tenemos los teclados en venta vamos con algo bonito ay nomás primo chulada, chulada, chulada mamá Cyclone Vamos a bailar raza Amigos por allá de Washington Hotel Washington Digo de Pat Sinan Saludos especiales Toda la raza por ahí Maduro Antonio y sus teclados Amigos por allá Fidel Los dos carnales por allá En Santa María Amigos 7 Vázquez Los dos por toda la raza de Guerrero, de Oaxaca Saludos especiales, claro que sí Oye nomás primo Chulada, chulada Oye nomás Oye nomás Yamaha, core, medeli Y algunos también para Roland Así es de que pues este Tenemos a todos gustos personales Hacemos ritmos al gusto Estamos todos los domingos en los remates Desde Nipomo California Y Guasumbil California Por su atención, muchas gracias Cualquier pregunta nos pueden al teléfono Área 805-796-6436 Y hasta la próxima Y hasta la próxima Tres Tres Tres